Oye, necesito que tú presentes a nuestro siguiente invitada porque son amiguis, ¿no? Sí, somos amigos paisanos. Sino que compartieron aquí varios años aquí en Azteca. Sí, no empezamos juntos. Yo la veía desde chiquito en la televisión. Una primera actriz, guapa, talentosa, simpática, gran amiga, Rosana Nájera, señores. ¿Qué te tomas? Rosana, bienvenida. ¿Qué les invito? ¿Qué opinas del título primera actriz? O sea, ¿qué te tomas? Ya tendría que estar un poco mayor, pero está bien, te lo agradezco. ¿Tú no tienes problema con agarrar cosas mental? No, hombre. Tú eres una persona normal. En cosas. En cosas. No puedes tocar tus pantalones, de hecho. No, esto sí. Ay, mira, qué conveniente. Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida. Oigan, son mi par muy favorito. O sea, de verdad, muy, muy favorito. No manches, Rosana. Estás ríéndome como tonta de las cosas que dicen. Muy bien. Es que soy muy fan de ustedes. ¿Qué hago? Muchas gracias. Nosotros igual de ti. Creo que hay una relación cercana entre ustedes dos. Sí. Incluso más de lo que cualquiera se podría imaginar. Hay un episodio... Adiós. ...en El Hormiguero. Ah, sí, 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 sí. Ustedes dos se dieron un becerro. Vamos a recordarlo, por favor. Me faltó el respeto, Capri. ¿Lo voy a besar? ¿Lo voy a... ¿Tienes novia? No. ¿Lo voy a besar? Señor, ¿puedo besarlo? Es gratis. ¿En la boca? ¿Puedo besarlo? Sí, sí, sí. Sí me va a besar, por favor, todas las cámaras. ¡Verdad! ¡Verdad! Un clínico. Se nos cargó un pañuelo. ¡No es desechable! ¡Lo voy a besar! ¡Lo voy a besar! ¡Lo voy a besar! ¡Sigue la boca! ¡Otro! 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 Oye, ahorita que me vi en el hormiguero, no tenía cuello, no tenía cuello en el hormiguero, con razón me quería besar. ¿No tenías cuello? Con razón me quería besar. ¿No tenías cuello en el hormiguero? Y qué curioso que le dieron cuello al hormiguero, fíjense. Las ironías de la vida. ¡Iramos unos bebés! ¿Por qué aceptaste darle un beso a esa boquita que no sabes dónde ha estado? Pero creo que fue mi idea, ¿no? ¿Fue tu idea? Sí, fue mi idea. Fue incómodo para mí, Cap. ¿En serio? Eran otras épocas. ¿Era otro México? ¡Era otro México! Totalmente. No, no, no. Oye, Rosana, perdón, pero ¿cómo logras que en este punto de tu vida estés más guapa que en ese punto de su vida que fue hace 18 años? 25 te quiero capi no no acabo de ver que creo que ya le tenemos que entrar un poco al botox porque me veía yo un poco más rellenita y eso para la ciencia rosana totalmente es impresionante cuál es tu rutina de skin care cuál tienes si entras al baño entenderás o sea me pongo trescientos veinticuatro cremas pero en la mañana o en la noche la mañana y noche si tienes como dos por hora y media de que empieza a evitar las inyecciones entonces mejor me junto hasta caca de vaca si es necesario totalmente estás en el cine en este momento es y bueno en serie bueno en plataforma en plataforma es un gran momento para actuar no porque hay muchas plataformas sí y que somos libres de ir venir regresar y que ya no hay esta cosa de bueno si estás en un lugar ya no puedes ir a otro y está la muestra míranos el pasaporte en todos lados en qué plataforma te pueden ver entonces está madre de alquiler pues si no tenemos que quitar y ya te encargo que cada vez que pienses en no digas no digas otra cosa distinta preguntó no me preguntó él yo sólo contesté tienes razón nada más les ofrezco una disculpa nombre de veracruz a toda la producción como se conocieron ustedes dos recuerdan esta ocasión no yo me acuerdo una vez que fui a jalapa a visitar unos amigos que eran amigos y unos muy amigos tuyos y ya ellos me dijeron oye pues vas a conocer a rosana estallar está lista la para estipasa que quien sabe qué va en unos años te va a besar en la boca en unos años te va a besar porque es bien mañosa y luego un día estaba yo en venga la alegría conoces el programa como no un saludo venga la alegría que por cierto hay nueva etapa de venga la alegría ya llevamos un rato con una nueva etapa que está estrés no te rías ese fue el mejor momento cómico del programa este oye y me mandaron a cubrirse busco un hombre que tú estabas en esa novela y llegué a azteca novelas y yo con una entrevista y nadie se paró nadie pues no te vieron no te vieron no me acuerdo pero yo sí nunca se acuerda de estos momentos más importantes pero que te das cuenta qué bonito porque entonces no quiere decir que me no le digas que bonito tampoco no sé qué bonito momento porque no es que me pare porque lo conocía porque me pareció importante ahí por tu bondad porque también rosana es de las a rosana a diferencia de ti de mí nunca la vas a ver hablando mal de una persona de hoy es de las personas más buenas que conozco es de las personas que mejor besan qué hermosa confesión